Kylian Mbappé ha sorprendido a todos mostrando su nariz completamente arreglada después de las impactantes imágenes que nos dejaba días atrás. Parecía que Mbappé estaba bien y listo para jugar, pero su entrenador decidió darle descanso en el partido contra Países Bajos a pesar de que Mbappé ya tenía listo su máscara. Lo más cerca que estuvo Mbappé de entrar al campo es cuando daba unas indicaciones a Dembélé. El 10 de Francia no jugó, pero ejerció todo el tiempo de capitán. De hecho con el empate a cero, su cara al final del partido era de cabreo e impotencia. A Mbappé no le gustó dejarse puntos contra uno de sus rivales directos en el grupo. Pero además de su recuperación de la nariz, Mbappé también tiene otro frente y no es en el campo sino en la mesa de negociaciones. Se dio a conocer que Mbappé está reclamando al PSG los pagos pendientes que son los salarios del mes de abril y mayo, además de unas primas de la temporada. El valor total que estaría reclamando Mbappé asciende a los 100 millones de euros. Recordemos que hace unas semanas atrás Mbappé dejaba claro que su salida del PSG no fue la mejor. De hecho, si no hubiera sido por Luis Enrique y Luis Campos, Mbappé hubiera terminado en las gradas toda la temporada, como alguna vez lo hicieron con Rabiot. Por otro lado, según lo indica el diario ASS, el Paris Saint-Germain responde y el club quiere simplemente que cumpla lo que prometió en agosto del 2023. Tras una reunión con Nasser Alkelaifi, el jugador acordó verbalmente perdonar 80 millones de euros en primas para que el PSG estuviera protegido en caso de perderle gratis en junio. Como lo acabé de mencionar, este acuerdo de perdonar 80 millones por concepto de primas en caso de salir libre, que fue lo que sucedió, es un acuerdo verbal entre Alkelaifi y Mbappé. No hay nada escrito y lo que espera el PSG es que Mbappé firme un documento aceptando que perdona los 80 millones de primas y posterior a esto le cancelarán los salarios pendientes al francés. Ahora mismo las dos partes están en negociaciones, Mbappé no salió de la mejor manera del PSG como él lo quiso y parece que esta historia todavía no llega a su forma.